1 2 2 3 4 4 5 5 6 8 9 11 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 22 23 23 24 Mi nombre es Vojislav Petsikoza, es... ¿Dónde vas? Serbia, Belgrade, el país de Djokovic. Sí, Sarovic, Jelen Emekovic, Ivanovic. Bien, él habla buen inglés. Sí, ¿sabes? Yo también voy a la escuela americana. ¡Guau! ¿Americana escuela, eh? Sí. Bien, ¿cuál eres? ¿Qué opinas? Bien, bien. Vamos a comenzar a jugar con tennis. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. 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 ¡Opera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, está! Aquí está Ana. Ana es la camera. ¿También? ¿balls? ¿Quien fue tres horas? No, no estoy cansado. No, no estoy cansado.